Estamos en la charca Walden para hablar de la conciencia. Aquí es un paisaje donde tenemos el puente donde más gente se ha suicidado de toda Baiduso y las casetuchas donde se ha estrellado mi conciencia. Casas levantadas por gente que un día se pararon en este lugar y decidieron hacerlas. Y ahora os enseño la charca Walden. Agua le dieron a un hoyo bajo los arcos de un puente donde la gente saltaba para quitarse del medio y al caer el golpe sonaba como un cántaro que se rompe unido con el canto de las ranas. Pero antes de este sueño eterno al que se llega de un salto por este agujero había una historia y una conciencia de un ser humano decidido ante todo a no dejar de ser humano. Si su vida se la llevó el viento para alimentar al barro y al gusano no faltaron antes horas de deber y obediencia entre sombras puerta con puerta borrachos de pena, tristezas y envidias formando una tierra turbia y una mala conciencia incapaz de reformarse. Es gente que camina y no piensa dónde va, estirperrante, pobre y envilecida, chandalas que un día en un lugar se paran y levantan casetuchas y como fieras gritan, esta tierra es mía y la mantienen doblegados al poder como bestias amaestradas llenas de resentimiento y astucia criminal. Esta gente llega en un sitio como bárbaros asnos y hasta que se mueren a coces todo lo envilecen.